Hola chicos, os pongo un poco en situación. Hace algo más de tres meses grabé un vídeo en el que explicaba un método para aprender un idioma en tres meses. Os dije que yo lo iba a probar con el alemán y hoy estoy aquí para contaros los resultados. Si os habéis perdido el vídeo anterior, os recomiendo que lo veáis antes que este vídeo porque tiene mucho más sentido. Os lo dejo aquí y vamos a empezar. La verdad es que muchísimos me habéis pedido este vídeo, me habéis dicho que os cuente cómo me ha ido y ya pensaba hacerlo, pero más razón aún ahora que estéis tan interesados. Empecé con este método el día 7 de junio más o menos. He hecho unos cálculos y creo que más o menos fue ese día, porque me acuerdo que dije que dentro de tres meses exactamente me iba a ir a Berlín y así fue y nos fuimos el 7 de septiembre, abril, así que son tres meses. La cuestión es que empecé el 7 de junio y como os digo, empecé haciéndome mi lista de palabras, las palabras que más reconocía, que se decían en los vídeos que veía de YouTube y demás. y bueno, haciendo eso, viendo los vídeos, escuchando música, no he escuchado mucha música en alemán, pero sobre todo me he centrado en eso, en ver vídeos, en escribirme las palabras más utilizadas en el idioma y en practicarlas y básicamente eso. Y a veces pues pensar en mi cabeza, pues, ¿cómo diría esto en alemán? Y aunque no lo diga en alto, pues pensarlo, bla, bla. Tengo la suerte de que mi novio es alemán, por lo que, bueno, pues le preguntaba, ¿esto es así? ¿se dice así? Lo que pasa que eso también tiene su parte negativa, que a veces desmoraliza un poco, porque a veces yo iba toda contenta, mira, no sé qué, tal, y me decía, ¿qué dices? No he entendido nada y yo, y es como que te quedas, pues, un poco de bajón, en plan de, macho, estoy pronunciando lo mejor que puedo y no me entiendes. Luego dice, no, sí, sí. Bueno, gajes del oficio, no pasa nada. Y, nada, comentaros, en estos tres meses reconozco que hubo un parón de tres semanas, hubo tres semanas en las que estuvimos en Mojácar de vacaciones y aunque podría haberlo hecho, haber seguido con este curso y demás, no lo hice. Muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Tres semanas de parón significaron no solo esas tres semanas sin hacerlo, sino, pues, un poco como venirse abajo, como dejarlo de lado, como volver a empezar un poco desmotivado, así que muy mal. La cuestión es que el 7 de septiembre nos fuimos a Alemania y digo yo, bueno, pues, he estado con este parón y aunque luego me he vuelto a poner, he estado un poco más desmotivada y no sé cómo va a ir, pero, para mi sorpresa, fue muchísimo mejor de lo que me esperaba porque entendía muchísimas cosas y no estoy acostumbrada a eso, hemos ido a Berlín muchísimas veces y mi, bueno, Mirko tiene allí muchísimos amigos y siempre estamos con ellos y, bueno, ellos se esfuerzan en hablar en inglés conmigo porque si no, pues, no hay manera y esta vez, no ha sido así, me he enterado de muchísimas más cosas, de muchas conversaciones, palabras, etc. Así que estoy muy, muy, muy contenta. Este viaje lo único que ha conseguido es motivarme muchísimo más para continuar haciéndolo y así va a ser, sin duda alguna. Ahora, aparte de mi lista de las 100 palabras y de los vídeos de YouTube que solo sigo haciendo sin duda, voy a hacerme también de verbos, los verbos más utilizados y los voy a poner en las modalidades, como os explico en el vídeo, en las, creo que son cuatro modalidades, para no necesitar conjugar todos esos verbos. Este es mi nuevo objetivo y seguro que lo voy a cumplir porque, quién sabe, dentro de poco igual volvemos a Berlín y nos quedamos allí, eso es lo que queremos. Así que estoy muy, 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 muy contenta con eso. Deciros también, si lo que estáis queriendo es presentaros a un examen de nivel o porque necesitáis un examen para la universidad de un idioma, bueno, que lo necesitáis para lo que sea, un examen que certifique vuestro nivel en cierto idioma, no os recomiendo este curso porque esos exámenes requieren gramática, etc. Así que no os lo recomiendo. Este curso lo recomiendo para gente que se va a mudar a otro país o para gente que tiene interés en aprender otro idioma, pues si la familia de tu pareja es de otro país, para poder relacionarte con ellos en las cenas de Navidad o lo que sea, etc. Para este tipo de cosas del día a día, de poder manejarte y demás. Para eso yo creo que es perfecto, el perfecto curso para poder manejarte en un idioma, poder entender lo que dicen, poder hablar, aunque sea un poco en método indio, pero que te entiendan perfectamente, es un curso ideal. Os diré que yo no he hablado mucho, he hablado cosillas, he sueltado mis perlillas y a la hora pues de ir a una tienda o a un restaurante sí que he intentado yo hablar yo en alemán y que no tenga que ser Mirko el que diga las cosas por mí o decirlas yo en inglés. Así que estoy muy contenta, pero sí reconozco que no me he puesto aquí a explayarme porque todavía no tengo de ese nivel. Pero lo que os dije antes, he entendido muchísimas más cosas y de verdad que solo ha servido para motivarme. Si vosotros estáis aprendiendo un idioma también con este método y no tenéis la oportunidad de ir a un país en el que se hable ese idioma, os recomiendo que pues pasados los tres meses os veáis una película sin subtítulos o algo así, un documental o lo que queráis, una serie y yo creo que os va a motivar y os va a ayudar porque vais a decir madre mía, pero si entiendo más de lo que me esperaba que pudiera entender y eso que si vosotros estáis haciendo este curso ya lo habíais oído o tal, me encantaría por favor que me comentéis aquí abajo vuestra experiencia o que me digáis que os parece porque de verdad para mí está siendo algo estupendo y encima es gratis y lo hago con gusto así que me gustaría saber también vuestra opinión. Y nada más, lo que siempre os digo que si os ha gustado el vídeo pues me podéis dar un like si os apetece y yo si os suscribáis a mi canal de YouTube para más vídeos como este y nada más que no me quiero enrollar que os deseo lo mejor del mundo. ¡Muah! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!